¡Hola, banda! ¿Cómo están? Bienvenido. Hoy les voy a presentar a un nuevo amigo. Le voy a poner una taza de café. No digas mamadas, Mary Jane. ¿Cuáles mamadas? Son factos, son verdades. El esqueleto no estaba en el sótano. Eso es mentira. Él era un esqueleto privilegiado. Él vivía afuera. Marta, sí, eres la esqueleto. Porque en realidad no es hombre. Siempre pensaron que era hombre, pero los esqueletos no tienen pelo. Entonces, ¿cómo sabes si es mujer o no? Con una peluca, porque soy en random. Ahí está Marta, miren. Ah, pero está de costado. No me sirve. Bueno, está todo hecho con el pelo. Ahí está, miren. Ahora sí tiene pelo, ¿no? Me parece hombre ahora. No parece mujer. Bueno, ahora sí es Marto. Es que los padres lo odiaban y le pusieron Marta, pero era hombre en realidad. Por Marta, ya no estaba en el sótano. No, ya no está. Ahora tiene café. Está feliz. Ah, les presento para los que recién llegan y para los que son nuevos. Aquí a mi izquierda, bueno, en realidad la izquierda... ¿Por qué está el pati escondido? ¿El pati está escondido detrás de esto? Bueno, no importa. No lo puedo arreglar. Tengo demasiadas cosas. El esqueleto que está a mi derecha, a la izquierda para ustedes. Ese esqueleto se llama... Se llama Marta. Tiene un hermoso cabello y todo. Bueno, le quita un poco la calva que no se note que está pelado. Está pelona, pero bueno. Primero era hombre, pero después termino siendo mujer. No sé, es algo raro, Marta. Solo acepten a Marta así como es, ¿no? Bueno, creo que no tiene nada para agregar. Es un poco tímida. Es un poco tímida. Ni modo. Ahí está. Bueno, eso no va muy bien con la perspectiva, pero bueno, imaginemos que está bien. Ahí está.